Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Kakaroto Y he estado de vuelta... ¿Quién ha pisado un sapo? ¡Controlaos, por favor! Estoy muy mayor, sub mayor y se me escapan los gases ¡Guarro! Estamos de vuelta en el asombroso mundo de Star Wars Que dijo yo De Star Wars De Super De Dragon Ball Super, ¿vale? Y estamos en el mundo De Dragon Ball Super Nos hemos convertido en personajes de Dragon Ball ¡Hey! Muy buenas a todos Guapísos aquí, Vegetta ¿Esto se ha confundido? Ese no es el orig... ¡No! Este Vegetta no era, se ha confundido ¿Tú eres el Vegetta amigo de Willyrex O el Vegetta de Youtube? Los dos El otro es el Vegetta de Dragon Ball El otro es el Vegetta de Dragon Ball El otro es el Vegetta de Dragon Ball ¡Buena! 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 Yo soy el maestro Mu-Timba Mu-Timba ¡Eres Mu-Timba! ¡Y he venido a... He venido a entrenaros a todos para... Para el último combate contra Jiren Pero también te vas a entrenar de ahí Te va a entrenar también para que no digáis que hagamos trampas Vale, vale, vale No digas eso, que nos ven Jiren Bueno la cosa que nos encontramos en el templo de... ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Jiren? De Jiren, de Jiren, de Jiren ¡Estáis viendo! ¿Para que me tiráis? Que gracioso eres He vencido a Goku, he vencido a Goku Soy poderosa No, no, se lo vale Bueno, pues sabéis lo que os digo Que dices Os voy a bajar de ahí con una onda Kame Con una onda Kame Kame, Kame KAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA ¿Ya sabéis que ha ido o aún no? No, no, no AAAAAAA ¿Y ahora? AAAAAAA 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 O si es que soy poderoso, soy poderoso Lo dije, lo dije Venga, ahora si caéis, eh Ahora si caéis, jejeje AAAAAAA UUUU Oye Jiren, Jiren nunca muere Es muy poderoso, has reventado el cielo Ya ves Ahora dirán, Dende está el templo de Dende Dende está Dende está, Dende anda Como a mi me encanta entrenar Y nos hemos cargado el templo con la cámara del tiempo y todo eso Lo que se me ha ocurrido es que podemos jugar a un minijuego en el cual tenemos que subir por esas escaleras Y arriba del todo hay un horno donde puedas cocinar unas patatas que casualmente están en este cofre Entonces el minijuego consiste en lo siguiente El primero que consiga 5 patatas cocinadas gana Así que equiparos Y preparados para subir para arriba Pero yo soy un poco anciano para subir por las escaleras a estas alturas Tú entrenas como todos Pues empezamos a la de 3 Tenemos unas botas que nos dan resistencia caída Un diamantito ¿Qué? ¿Qué te hemos contado? A la de 3 Vale 3 Ahora si 3 Para abajo Jiren Dame pa No Tengo que ganar Tengo que ganar Tienes que ganar No Solo quiero llegar arriba para completar mi adiestramiento Y encontrar la bola de dragón y salvar a a Krilin que se muere siempre Cuidado No Es San Mike Es San Mike No soy San Mikelino Soy Maikaroto 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 No Toma Que noven a Krilin Que noven a Krilin Tengo que llegar por Krilin Vamos No me disparais perros Para abajo Para abajo Que esta super dificil esto No 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 Pero No No No, no, la moto se ha caído sola Que, 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 que me guettas arriba, que me guettas arriba ¿Que esta arriba? No, 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 que no hay nadie arriba Donde hay un mundo sin competencia Me voy a decir pegado Me voy a decir que lo he peleado Oye, pues estamos todos empate, no hay nadie arriba ¡Eh, nadie está arriba! No, 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 que no hay nadie arriba, que no hay nadie arriba ¡Dejame dispararme perros! ¡No, hey, Roptor, esto es una prisión! Ya, 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 ya Fue vegeta, pero si fue vegeta 777 ¿Cómo pasáis la escalera si está rota? ¡Noooo! ¡Fue vegeta 88! ¡Noooo! ¡No, tío! ¡Eh, que está arriba del todo! ¡Está en el horno! ¡Está puntuando! ¡Está haciendo una pataturria! ¡Noooo! ¡Me consigo pasar las escalas de la muerte! ¡Me he hecho una pataturria! ¡Ay, pues Sancho! ¡Sancho te pego! ¡Uy, qué pena! ¡Estamos todos abajo! ¡Estamos todos abajo! ¡Estamos todos abajo! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Cáete! 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 ¡Noooo! ¡Me cago en todo! La patata es para mí, para mí ¡Ah, que hagan el Rossi encima! ¡Claro! ¡Si te ha tirado a ti, él! ¡Aaah! ¡Eh, que está cambiando el viejiente game! ¡Fuera! ¡El que está debajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me echa! ¡Fuera! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Tú un tiro! ¡Eh! ¡Tus patatas! ¡Tengo dos patatas! ¡Estás robado! ¿Por qué tiene dos patatas? Porque había dejado el Brinkinerón de las patatas Uno, dos, uno, dos, tres patatas, tres patatas Nadie sube aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo quiere robar? Si que vale, si que vale Oye, viene alguien... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, perro! ¡Sí! Vamos, vamos, me queda solo una patata, me queda solo una patata Tengo cuatro patatas Trollinito Trollinito Trolli, no sé que estás ahí Hola Adiós, adiós, he dicho No, no, no No, no, no Slime, slime Oh, oh, oh No sé, he perdido solo medio mapa No, tío, solo me queda una patata ¿Quién está ahí arriba? ¿Cuántas patatas tenéis? Tengo dos, tengo dos ¿Estás arriba? Estoy arriba, estoy arriba A mí me falta una, me falta una Tengo dos patatas, soy el mejor de todo el universo Soy el más escapista de todos Es un entrenamiento que lo estoy haciendo Te voy a derrotar Y cuando te derrote Te llamaré Trollinito 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 Dejad por los comentarios si os ha gustado Si queréis más vídeos así Y con este tipo de minijuegos pues lo dejad Espera, espera, mira que bajos, me hago la fusión Ah, fusión, mi querido Si, mira My cacarotogeta Oh no, no, ha funcionado No, no ha funcionado Fue la fusión Fusión, fusión con el maestro rossi, así le ponemos pelo Fuuuuuuuusión Hala, que guapo Ya ves Hasta la próxima o acabarás calvo como el maestro rossi ¡Adiós! ¡Adiós! Digo, like o acabarás calvo como el maestro rossi ¡Adiós! Da inforito brr Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, wow, wow ¡Adiós!